Señora Ana, por favor. ¿De parte? De parte de Taravetti. Momentito. Bueno. Hola. Señora Ana. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Mire, señora, yo le voy a decir enseguida quién soy, pero es algo relacionado con el jardín de infantes donde usted trabaja como cocinera. Mire, mire, yo soy la sobrina. Ah, querida, yo quiero hablar con Ana. Sí, sí, pero quiere saber quién llama. Bueno, decirle que habla Taravetti por el asunto del jardín de infantes. Taravetti. Sí. Ana. A ver, bajame un poquito, bajame un poquito. Fíjale que lo pongan en el piso. ¿Cómo? Sí. Señora Ana, yo la llamo porque sé que usted es la cocinera del jardín de infantes. Sí. Que está en Ituzangó. Sí. Y la llamo porque esto, entre usted y yo, señora, yo he tomado la bandera de este reclamo porque me han dicho que la llame porque dicen que usted de noche entra al jardín y sustrae muy delicadamente algunos comestibles. O sea que ustedes se morfan la comida del jardín. ¿Es verdad? Conteste, Ana. Ana. Mire, no sé quién es usted. Bueno, pero, que sea quien sea, ¿ustedes se llevan algún comestible del jardín? Por favor. ¿Se lo llevan por favor? No, se lo llevan para comer. Escuché, Ana, dígame con toda franqueza. Si ustedes se afanan la comida, se la afanan. Y si no se la afanan, dígame, esto es mentira y yo corto. Pero es mentira o es verdad. Juéguese a la brevedad. Mire, a mí me parece que me están cargando. No, no estoy cargando, no. A usted le parece que lo estoy cargando, pero usted se lo está comiendo el morfi que es de los chicos. ¿Está equivocado? No, no, yo llamé a su casa y no estoy equivocado. ¿Usted se morfa la comida o no? Escúcheme, señora. Si usted se llevara comida y para que no la vean se pone la comida en la cachufleta, usted pasa de largo, ¿quién se va a dar cuenta? Ana, ¿tiene cachufleta? ¿Eh? ¿Usted tiene cachufleta? Tóquese, a ver. Me están cargando. No, cargando no. Si usted se toca y ve que tiene la cachufleta, dice, yo con esta mina me integré hasta la vagina. Ana, sus silencios me confunden y al mismo tiempo me emocionan. Yo quisiera que usted dijera algo para que tranquilice a la gente que tiene el jardín de infancia. Ana, usted es tan buena que yo le decía algo, y por eso digo a yo, si de tu amor nunca dudo, ¿por qué serás tan boludo la puta que te parió? ¿Le gustó? Sí, está lindo. Está lindo. Ahora, claro, yo le diría otro versito, pero sé que usted es muy delicada, a veces tan delicada que tiene fiebre y todo. Pero, si le digo este, por ejemplo, si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no muere tu hermana que la clava tanta gente? Ese es más delicado. ¿O no? Conteste, Ana. Sí, es verdad. Usted es muy indecisa y con toda seguridad que cuando van y se afanan el morfi del jardín no es indecisa. Se lo afanan, cachan la bolsa y se lo llevan todos. Nosotros, escúchame, usted mire, los chicos del jardín están todos muy flacos porque usted es el morfa lo que corresponde a ellos. ¿Qué silencio? ¿Qué hace, Ana? ¿Usted será tartamuda? Fíjese. O vuelva a tocarse la cachufeta y dígame con... No, lo que pasa es que lo estamos grabando. ¡Qué bueno! Se van a cagar de risa, entonces. Se van a cagar de risa y van a escuchar muchas verdades, Ana. ¿O no? ¿Salió el número ahí del... que llama? ¿Número del cagüe? ¿Qué, tienen el aparatito ahí? ¿Tenés el aparatito identificador de número? ¿Por qué no te lo metés en el orto? Bueno. Metételo en el orto. Antes la cachufleta, ahora pasá para la parte de atrás. ¿Grabaste el todo? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, grabó todo. ¡Ay, pues, gentil! Así que lo sincera conmdo vale mucho más. Mira, spacesanías y baratas. ¡A vosotros! ¡A laspertem Valencia! ¡Vacidante! ¡A vosotros! ¡A Applería!